Venga, uno, dos, tres, un, dos, tres. Después de la goleada a los chilenos, la selección argentina viaja a Barranquilla para seguir bien arriba en las eliminatorias sudamericanas. Colombia, Argentina, con Varsky y Girald. Mañana a las cinco de la tarde por Telefe. Mirá la previa y el partido en Mi Telefe.